y muy buenas a todos gente bienvenidos a este mi canal bienvenidos a usted y si gente están con el Jean Paul argentino no mentira me hice corte porque me gusta y también porque soy fan de Jean Paul pero además aclaramos si nuevo mundo si un nuevo lugar como vieron en el vídeo anterior me mudé y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo la nueva ubicación al nuevo lugar el nuevo recinto en donde me encuentro y cómo es vamos a ver qué se puede esperar así que gente sin más nada que decir espero que les guste que lo gocen y nos vemos en un ratito vamos ahí bueno gente ni bien entramos tenemos mesa una mesa que ustedes vieron en el vídeo anterior con mantel cosas de un geógrafo mochila por acá está la bestia pero la vamos a mostrar después tenemos cocina muy importante cosas para limpiar heladera una ventana que tiene un mantel de cortina por el momento armario para guardar los utensilios y por acá tenemos mueble muy importante se guarda ropa cosas de limpieza cosas de higiene por ahí está mi zorrito lancha ventilador porque en la zona que yo me encuentro hace un calor tremendo y la cama muy importante acá donde yo recuesto mi cabeza para soñar los vídeos que voy a grabar bueno la bestia eso se viene después por acá la puerta que conduce directamente al baño ducha semi pegada a lo que es el inodoro por acá tenemos el váter un espejo donde no me veo y eso sería la host tour no 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 y bueno gente acá también de lo que es el que nos está digamos con la doble pantalla esta es una pantallita ya bastante vieja que para que me funcione tuve que comprarle un adaptador como pueden ver acá este es un adaptador que hace que sea de VGA a una señal DisplayPort que va a ir conectada directamente con la tarjeta gráfica se preguntarán por qué Austin está destapada el CPU de este lado porque por lo recomendable siempre se dice que es preferible destapar esta parte obviamente es nunca meter nada adentro que no sea un juguetito como este de decoración pero digo de mano mientras está encendida ni nada ni agua nunca nada y el lado de atrás se recomienda nunca tenerlo abierto por cuestiones de precaución como por ejemplo los cables los pines de procesador y demás así que lo tengo abierto básicamente porque está haciendo muchísimo muchísimo calor y quería tener la PC prendida por lo menos para grabar lo que es la parte del nuevo setup y que se pudiese ver bien y que no se sobrecalentara obviamente no se va a sobrecalentar porque las temperaturas no es que son de 50 grados actualmente está haciendo aproximadamente unos 29-30 grados ahora en este momento pero el ambiente es bastante pesado digamos entonces decidí sacarlo un roto de tapa después la voy a poner y básicamente tengo lo mismo de siempre nada más que bueno el cubito 3x3 ahí y acá le cambié en vez de tener el cubo 2x2 me puse un Zoroark un pokémoncito de los de McDonald's de decoración y como pueden ver sigo siendo un desastre me sigo llevando mal con los cables obviamente estos cables que están acá atrás no se ven si yo no los enfoco de este ángulo por ejemplo si los enfoco de un ángulo principal se ve poco cable donde más se ve cables ahí que es el cable del audicular básicamente y después la otra parte bastante bien manejado excepto por la parte de abajo ¿no? como todos saben la parte de abajo siempre es un desastre así que bueno gente qué opinan qué dicen qué les pareció sí es chico pero como dice mi amigo Stitch es chiquita pero es buena sí es buena supera joda es muy cómoda la verdad tengo bastante espacio ahora porque la mesa la tengo justamente digamos enfrente de lo que es la PC por eso me queda como corto el espacio pero esta mesa en realidad siempre la dejo apoyada contra la pared de entrada que es como la que vieron en el vídeo y ahí tengo súper una súper comodidad puedo poner por todos lados aunque es chico pero me puedo recorrer bien el territorio no tengo más nada que decir comentarios sugerencias los leo a todos les doy corazoncito pueden dejarlos acá abajo que lo voy a estar leyendo no se olviden de darle un like por favor que es de mucha importancia y suscríbanse que es gratis y me ayudan un montón si toqué el cable estas cosas van a pasar previsiblemente porque voy a estar viviendo acá y se me está haciendo incómodo el tema de la cámara por el momento después voy a ver cómo lo puedo solucionar pero de momento se va a ver así feo porque aparece en cuadro el cable así que si me van a decir gente espero que os haya gustado y nos vemos con muchísimo más Austech en un siguiente vídeo adiós y regomente